Yo voy a poner esta y me voy a levantar porque tengo una entrevista ahora importantísima para todos ustedes. Vamos a hablar con la administradora de este centro, que entre otras cosas es una enfermera certificada. Voy a dejar acá a mi amiga Gladys cubriéndome la data y a ustedes no nos cambien que vamos para la entrevista y vamos a seguir compartiendo acá en San Judas Tadeo Community Adult Day Care. Pues sí, amigos, lo prometido es deuda y acá nos encontramos con la, yo diría, administradora enfermera certificada de este centro que nos va a comentar un poco cómo la pasamos acá, cuáles son los servicios y por sobre todas las cosas, la ventaja de ser una enfermera certificada y trabajar a diario con las personas de la tercera edad. Muy buenos días, dile tu nombre a los televidentes. Buenos días, me llamo Cintia Dávalos y soy la administradora aquí en San Judas Tadeo Community Adult Day Care. Cuéntanos, ¿qué ventaja es la de ser enfermera certificada y trabajar con estas maravillosas personas? Bueno, primeramente es que yo tengo mucha experiencia con las personas de la tercera edad. Aquí nuestro cuidado es más personalizado y como cada persona es irrepetible, son evaluados periódicamente, lo cual incrementa la calidad de vida, que es nuestro principal propósito aquí en el centro. Yo creo que eso es suficiente para visitar este centro y para ver que realmente aquí nuestros parientes, nuestras familias, nuestros amigos de la tercera edad van a estar muy bien cuidados. Y me cuentan de que tú eres de Perú. Sí, soy de Perú, limeña. Limeña. Y vamos a hacerte una preguntita, a ver, tú sabes que Bolivia y Perú se dividen por un lago. Sí. Y ese lago se llama el lago Titicaca. ¿De dónde es el titi y de dónde es el caca? Bueno, el titi es de Bolivia y el... ¡No! A ver, ¿cómo es, cómo es? El titi de Perú y caca para Bolivia. Bueno, eso dice, si le preguntas a un boliviano te lo dice al revés. Pero todos los latinos tenemos esa picardía, esa chispa a la hora de defender nuestro territorio. Por eso es importante, amigos, que ustedes se mantengan siempre en comunicación con nosotros, con nuestro programa. Acuérdate que es un programa dirigido a las personas de la tercera edad. Ya por muchísimos años vamos todos los diferentes sábados a compartir en un lugar distinto. Mi opinión verdadera, este me encanta. El ambiente es súper agradable y yo quisiera de verdad, hasta quedarme aquí, que me dieran a mí un poquitico también de tratamiento, porque ya ahorita yo también entro en la tercera edad. Me gustaría también que le dijeras a los televidentes algún mensaje así personalizado de ti hacia ellos. Como por ejemplo, ahorita me impresionó muchísimo cuando me hablaste de tu eslogan. Entonces, ¿qué te parece si terminamos esta entrevista diciendo tu eslogan? Bueno, el eslogan de nosotros es nada más importante que la familia. Y así mismo, amigos, nada es más importante que la familia. Por eso los invito a que visiten San Judas Tadeo Community Adult Day Care. Y que sigan disfrutando conmigo como de costumbre todos los sábados a la misma hora y en el mismo canal, otra rica y sabrosa tacita de café con leche. Chao, amigos. Y yo sé que un día tú volverás y tú te arrepentirás.